Hola queridos amigos, bueno en este seguimiento a la Santísima Virgen María no podemos olvidar que debemos siempre estar con ella, ofreciendo nuestra vida, poniendo todo en las manos de ella, nuestra Madre del Cielo. Qué hermoso es poder cantarle, qué hermoso es poder rezar ese santo rosario, contenido por muchas rositas y por eso hoy también los quiero invitar a que le cantemos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María Ave María, Ave María Madrecita del Cielo, síguenos cubriendo con tu mano Sigue haciendo tu obra en cada uno de tus hijos Bendiciones para todos